Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarme a un nuevo videíto. Estoy haciendo, cumpliendo los retos que tengo y pues me encantan mucho, ya saben los retos. Son unos retos creados por nuestras compañeras y compañeros. Este es un nuevo reto, el cual está comenzando. Está bien fresquito, calentito, calentito. El reto lo inició nuestra amiguita, o lo creó, bueno, lo creó y lo inició nuestra amiguita, el jardín de Doña Juana, Juanita. Ella lo creó y miren, el reto consiste en crear una familia de abejas, una familia de abejas. Así se llama el reto, una familia de abejas. Ella le encantan las abejitas, ella hizo ya este, el video está súper bonito, bien hermoso. Le quedaron bonitas sus abejas, una fanática de las abejas. Igual que yo, a mí me encantan las abejas, aunque no las pueda dibujar. A ella le quedaron bellas, me encantó. Y pues si no la tienes, te invito a que pases a ver su contenido. Una mujer que hace súper bello todo lo que ella trasplanta, todo lo que ella cuida. Tiene un jardín hermoso, me encantan sus orquídeas que siempre tiene a la parte de atrás de sus videos. Súper bellas las orquídeas. Y pues te invito a que pases a ver su contenido. Ella te esperará con una tacita de café, chocolate, té, lo que a ti se te antoje. Y con sus hermosas plantas. Así es que vamos a estar haciendo el reto. Miren, ahí está la mamá abeja. Es la reina abeja. Le hice la corona morada. Y acá está el papá. El abejorro. La abeja. Aquí están los niños. Miren, ahí va jugando. Yo puedo volar en una patita, mírenme. Y ahí va el otro siguiéndolo. Yo te alcanzaré. Esa es la familia abeja. El reto invitada por mi amiguita, el jardín de Doña Juana. Y pues estaré invitando a otras compañeras para que se unan también al reto. Este es una... Miren, hice una canastita colgante. Así la hice. Tiene sus huequitos. Este es un tarrito de Clorox. Lo partí. Y ya pues ahí hice mi familia de abejas. Espero que te guste mucho. Porque a mí me gustó. A mí me encantan las abejas, aunque no sepa dibujarlas. Bueno, dirían ya. En todos los videos dices que no sabes dibujar. ¿Qué estás haciendo? Tratando. Tratando. Yo estoy tratando, mi gente hermosa. En este botecito voy a poner un potos. Miren este potos hermosos. Es el poto Enjoy. Así se llama Enjoy. Miren. Acá está el nombre. Potos Enjoy. Y ese estaré poniendo acá porque este cuelga bien bonito. Este es una pequeña reproducción de mis otros potos grandes. Y pues déjenme moverle un poquito de este sustrato. No mucho. Y vamos a ponerlo. Acá en la familia abeja crecerá. Crecerá y crecerá y será grande y colgará y colgará y se multiplicará. Bueno, este. Voy a estar mencionando a las compañeritas que voy a estar invitando. Voy a invitar a Liz, mi jardín y algo más. Que se una al reto de la familia abeja. Diversidad y plantas. Yo creo que ella también estuvo invitando a muchas. No sé si te invitó. Si ya lo viste, pues estás doblemente invitada. Para que el reto continúe. Doblemente invitada por mí también. Mi jardincito reciclado también. Este, una compañerita. Ella es de México. Tiene bien bonito su jardincito también. La invito a ella. También a María de Jesús. Ella está, este, también tiene, comenzando con su jardín. Bueno, creo que subir video. No estoy segura, pero creo que subir video. Porque, pues, a veces uno tiene, ya tiene rato de tener el jardín, ¿verdad? Pero, pues, no se anima a subir video por X pro motivos. Sea porque le da pena. O sea porque, qué sé yo. Pero a veces es que ya tienes tu jardín, pero no subes contenido. Y, pues, nuestra amiguita María de Jesús, estás invitada a este reto. A que te unas a este hermoso reto. También nuestra amiguita Mari Campos y planta. Cielo suculento y más. El jardín de Roxy. Y mi jardín hermoso. Esos canalitos estaré invitando para que se unan al reto. Pero, miren, así está quedando. Mejor dicho, así quedó. Así quedó esta hermosísima familia. Ay, mi gente hermosa. Yo no sé dibujar, pero ya hago la lucha. Ahí me quedó. Ahí va. Miren, así va a quedar. A mí me gusta colgante. Y van a dar la vuelta. Van a ser colgantes porque, pues, las abejitas vuelan, ¿no? Y entonces, cuando el viento le dé, girarán y girarán. Gracias por ver el videíto. Se les agradece mucho. Se les quiere bastante. Cuídenseme mucho. Que mi Dios me les bendiga. Donde quiera que vaya. Muchos besos. Muchos abrazos. Lluvia de bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Juanita, mi bella Juanita. Espero haber cumplido con el reto. Me encantó. Muchas gracias por invitarme. Y ya saben, los que no tienen a mi hermosa Juanita, el jardín de Doña Juana. Les invito que pasen a ver su contenido en su casita. Y, pues, todas las compañeras, el reto no es obligatorio. Pero, pues, es bonito, ¿no? Participar en los retos. Y, pues, el reto lo dejo abierto por la personita que se quiera unir. Será bienvenida o bienvenido. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.